Genio Show. Genio Show. Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. El show de Alex. El Genio Lucas. El motivador. El Genio Lucas presenta las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. ¿Cuál es su número de la suerte, señor Aníbal Dés? El 7, Alex. ¡Ah, caray! ¿En serio? Sí, me gusta mucho. Bueno, tienes mucho que ver con una familia de Missouri, entonces tú también, Andy. ¿Por qué? El número 7 seguramente será el de la suerte para Alastair Grinder, un niño que nació a las 7 de la noche el 7 de julio del año 2017 en el mes 7. No solo eso, Alastair pesó 7 libras y 7 onzas. El parto se realizó en el séptimo piso de maternidad de Kansas City, Missouri. Según declaró su madre, Alice Grinder, de 25 años, quien 2 más 5 son igual a 7. Bueno, esto es increíble. Nunca hubiera creído que podía pasar una cosa así, dijo el padre, Larry Grinder, que también nació un 7 de julio a la entrevista que dio a una televisora de la localidad. En la entrevista, la orgullosa madre reveló que había conocido al esposo el día de su cumpleaños, el 7 de julio, y para ilustrar la fecha, su anillo de bodas tiene 7 diamantes. Casados hace 7 años, los Grinder viven a 7 minutos de la maternidad, pero los Grinder no tienen planes de tener 7 hijos para cerrar la entrevista. Curioso cómo el número 7 se les pegó para todo, ¿no, Andy? Para todo, Alex, y mira la suerte que les dio, hombre. Bueno, y aquí hay más datos curiosos. La ciudad con más tormentas en el mundo es dororo en Uganda. Entre 1967 y 1976 hubo un promedio de 251 días tormentosos en el año. El veneno de las serpientes es usado en muchos poblados de Asia como un potente quitamanchas de la ropa. En el Japón, cada 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, son las chicas las que regalan chocolates a los muchachos. El mineral llamado pirita no es un metal y es conocido como el oro de los tontos, ya que su gran parecido con el oro es increíble, y se han cometido innumerables fraudes por su aspecto similar al del oro. No existe premio Nobel en matemáticas, ya que Alfred Nobel, el creador de esos premios, creía que su esposa lo engañaba con un matemático. Curioso, pero cierto. ¿Quieres más datos curiosos? Quédense con nosotros. Aquí está la reflexión de la hora que se llama La Familia. Una mañana tropecé con un extraño que pasaba y le dije, perdón. Él contestó, discúlpeme por favor, no la vi. Fuimos muy educados. Seguimos nuestro camino, nos despedimos. Más tarde, al estar cocinando, estaba mi hijo muy cerca de mí. Al voltear casi le pego, quítate, le grité. Él se retiró sentido, sin que yo notara lo duro que le hablé. Estando despierta, al acostarme Dios me dijo suavemente, trataste al extraño cortesmente, pero abusaste del niño que amas. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. Son las flores que cortó y te trajo, rosa, amarilla y azul. Estaba calladito para darte la sorpresa y no viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente me acerqué y me arrodillé junto a su cama y le dije, despierta pequeño, despierta. ¿Son estas las flores que cortaste para mí? Él sonrió y dijo, las encontré junto al árbol, las corté porque son bonitas como tú, en especial azul. Hijo, siento mucho lo que hice, no te debí gritar. Él contestó, está bien mami, yo te quiero de todos modos. Yo también te quiero y me gustan las flores, especialmente el azul. Toma en cuenta que si morimos mañana, en cosa de días la empresa cubre el puesto, pero la familia que dejamos sentirá la pérdida por el resto de su vida. Piensa en ello, ¿por qué nos entregamos más al trabajo que a nuestra familia? ¿No crees que es una inversión poco inteligente? No importa lo pobre que sea una persona, si tiene una familia es muy, pero muy rica, créamelo. Ejera Lucas ¿Cómo estás? Te escribo desde mi cruz a tu soledad. A ti que tantas veces me miraste sin verme, y me oíste sin escucharme. A ti que tantas veces prometiste seguirme de cerca, y sin saber por qué, te distanciaste de las huellas que dejé en el mundo, para que no te perdieras. Te escribo a ti, que no siempre crees que estoy contigo, que me buscas sin hallarme, y a veces pierdes la fe en encontrarme. A ti que a veces piensas que soy un recuerdo, pero no comprendes que estoy vivo. Yo soy el principio, y soy el fin. Soy el camino para no desviarte. La verdad para que no te equivoques, y la vida para no morir. Mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir, y también para morir. Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro, y lo defendí con mi sangre para salvarte. Fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad. Y hace tiempo que espero que me regales la tuya. Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder, y sé muy bien lo que vales. Si supieras cuánto hace que golpeo las puertas de tu corazón, y no recibo respuesta tuya, a veces también me duele que me ignores, y me condenes como Pilatos, otras que me niegues como Pedro, y que otras tantas me traiciones como Judas. Hoy te pido paciencia para tus padres, amor para tu pareja, responsabilidad para con tus hijos, tolerancia para los ancianos, comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, y servicio para todos. Quisiera no volverte a ver egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme con la vida. Desearía que tu vida fuera siempre alegre, y siempre joven. Cada vez que aflojes, búscame, y me encontrarás. Cada vez que te sientas cansado, háblame, cuéntame. Cada vez que creas que ya no sirves para nada, no te deprimas, no te creas poca cosa. No olvides que yo necesité de un asno para entrar en Jerusalén, y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que estoy contigo. No te canses de pedirme, que yo no me cansaré de darte. No te canses de seguirme, que yo no me cansaré de acompañarte. Nunca te dejaré solo. Tu amigo de siempre, Jesús de Nazaret. Genio Lucas El miércoles santo es considerado como el día que marca el fin de la cuaresma, y conmemora el día en el que Judas Iscariote traicionó a Jesús, al acercarse a las autoridades religiosas, y ofreciéndoles entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Estamos en la Semana Santa. Este es el show más familiar. El de Genio Lucas. Lucas, el motivador. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor. Como el aire necesita verme. Solo quedan las ganas de llorar. A ver que nuestro amor se aleja. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. 30 años de querer aprender a cantar. Yo sé bien que me recuerdas y que aún me amas y que aún me... ¡Ey! Dejen de mostrar mi talento. Yo sé que a veces lloras y que no has podido olvidar... ¡Diva! ¡Venga que es su gato, hombre! ¡Venga, déjala de aquí! Una semana antes de morir don Aniceto Molina nos había prometido una entrevista. ¡Caray! Pero desgraciadamente uno pone y Dios dispone. ¡Buenos días! Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estamos en Mexicali, Tamaulipas, Tijuana, León, Guanajuato? ¿Dónde más nos hacen el favor de escucharnos? En la República Mexicana o en cualquier parte del mundo. Le invitamos para que nos mande un WhatsApp al 323-775-6694. Y sigan saliendo más aplicaciones. ¿Cuál es la aplicación que me decías tú que debo de descargar ahora que va ligada a Facebook, criatura? Se llama Chuto Show. ¡Oh, my, wow! Pero qué intenso. Así de veras. ¿Claro más la tecnología? Ah, no, claro. Hay que estar aquí por supuesto. Bueno, y en cualquier parte de Estados Unidos, ya sea en Texas, Arizona, Las Vegas, Ohio, Oregon, Tulsa, Denver, Salt Lake City, Utah, Albuquerque, entre otras ciudades. Llámenos. Laura García tiene sus llamadas al 1-877-354-3646. ¡Estamos a sus órdenes! Frank de Piña, una leyenda en radio presenta ¡Y ahí vale! Lo más macabro en radio. Mr. Noticia ¡Y ándale! ¡Y ándale! Eso es todo, mi querido Alex. Así, con esas ganas enormes, la Catrina, el señor Valdés, Laura, todo mundo en el programa de Alex, el genio Lucas, echándole todas las ganas del mundo para ustedes. ¡Qué gusto de veras trabajar con gente así entusiasta! Nuestro Radio Escucha Felices de la Vida ¡Y ándale! Fíjense ustedes, la Corte Federal vuelve a suspender la entrada en vigor de la ley SB4 y también déjeme decirle que hubo un ganador del Mega Million en Nueva Jersey y dejó varios millonarios en California y varios millonarios pues en todo el país. ¡Y ándale! En Baltimore son latinos los seis trabajadores que desaparecieron tras el accidente naval que derribó el puente de Francis Scott Kay eran inmigrantes latinos así lo declaró Jesús Campos empleado de la compañía Broward Builder que realizaba trabajos cuando el barco chocó provocando el derrumbe y ahora la misión de rescate pasa a ser de recuperación de cadáveres así que en busca de estas personas que fallecieron tres mexicanos un guatemalteco un hondureño un salvadoreño los equipos de rescate localizaron un auto en el que se cree se encontraban algunos de los desaparecidos ¡Y ándale! En Morelia, Michoacán malvada mujer una bruja mal nacida abandonó un parque a su hija de solo ocho años imagínese usted le engañó con el juego de las escondidas le vendó los ojos a la pequeña y le dijo espérame tantito esconderme y luego te doy el grito la orden de ella la maldita mujer ya no volvió las familias que paseaban por el parque y después de varios días de ver a la muchachita avisaron a la policía que interrogó a la inocente chiquilla y les dijo que estaban jugando con su mamá a las escondidas y que la estaba esperando los oficiales la llevaron a recibir cuidados médicos y a un refugio de niños abandonados la verdad que poca madre ahí si se puede explicar ¿verdad? y ándale en la Florida un malandrín de esos que aparentan ser padres ejemplares y excelentes vecinos amaneció bien loco bien pastel y a su lado su mujer muerta y su hijo de tres años también muerto asesinados por el mequetrefe que estaba inconsciente con una sobredosis de fentanilo esa droga maldita que los clava desde la primera vez cuidado el mañoso está tras las rejas para el programa de mi amigo Alex el genio Lucas Jaime Piña y ándale el hombre es el arquitecto de su propio destino dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México ¿y qué tienes? ya yo escucho al genio Lucas aquí en Ciudad Juárez y a la Catarina me gusta oírlo cuando grito me gusta escucharlo por las mañanas porque me distraigo haciendo mi trabajo Martín Córdoba Ciudad Juárez el genio Lucas haciendo radio para toda la familia sí señor échate un grito alterado viejón un día salí de Oaxaca pero Oaxaca nunca salió de mí genio Lucas yo nací en noviembre mi nombre mi nombre es Valentín Márquez originario de Oaxaca te escucho en Gilroy gracias señor Agui González por esa bonita música para mis paisanos de Oaxaca muchas gracias por estar con nosotros dice genio Lucas yo nací en noviembre como somos los nacidos en el mes de noviembre ahí le va les encanta pasar tiempo en casa leales leales tienen un concepto de lealtad altísimo jamás engañará a sus amigos o familiares prefiere callar a mentir sufrirá mucho ya que son incapaces de hacer daño a nadie así son los nacidos o nacidas en el mes de noviembre y arriba Oaxaca que también es pueblo Andy Valdés en acción un saludo al buen amigo Adrián estoy viendo la fotografía ya me la mandó con su nieto que padre bendito sea Dios que sigue creciendo la familia mi buen amigo Adrián saludos no me pusiste donde me escuchas mándame por favor más detalles para mandarles más saludos en el transcurso de esta mañana mientras tanto la historia de una canción ¿cómo están todos ustedes familia bonita? feliz ombliguito de semana y Rigo Tobar logró una discografía que incluye cerca de 30 discos con más de 130 temas y una larga lista de éxitos como Oh que gusto de volverte a ver quítate la máscara el sirenito y mi matamoros querido entre otros muchísimos más pero mi matamoros querido se desprende de su primer álbum homónimo el cual fue grabado en pues nada más y nada menos que en 1972 donde Rigo Tobar logró una discografía y bueno pues imagínense nada más hasta el día de hoy pues envidiable mi querido Alex este álbum el cual se graba en 1972 en Houston donde bueno el señor Rigo Tobar trabajó como albañil imagínense fue tapizador fue redactor de etiquetas fue barman fue cuidador de camellos en un zoológico si ahí andaba Rodrigo Tobar entre otros entre otros oficios y es que el tema mi matamoros querido también pues es uno de los primeros éxitos del músico en él narra su amor y nostalgia por su ciudad natal de la cual tuvo que partir hacia los Estados Unidos hasta que logró alcanzar sus sueños como cantante y consolidar su carrera hasta que regresó a México de hecho es en Matamoros Tamaulipas en donde se ubica una estatua dedicada a Rigo Tobar así es como el general grupero el ídolo de las multitudes conquistaba la escena musical y es que el día de hoy imagínense el señor Rigo Tobar fallecía únicamente y nada más y nada menos que a la edad de 58 años y bueno con este tema se escuchaba en todo México y hacía bailar con mi Matamoros querido Un saludo a José Luis Espinosa en Miami dice saluda por favor a mi hija Janet Espinosa ella vive en California es su cumpleaños felicítala ya que también hace días dio a luz a mi nieto hace 14 días exactamente así es que José Luis saludos para ti con todo el gusto del mundo desde California hasta Miami Noticias el show del genio Lucas se mantiene suspendida ley antiinmigrante SB4 de Texas así es Alex los jueces de la corte federal del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans decidieron las primeras horas de hoy miércoles mantener suspendida la entrada en vigor de la SB4 la ley de Texas que estaría permitiendo agentes de la policía hacer funciones de agentes de inmigración con lo anterior se mantiene la prohibición por ahora de implementar dicha ley será hasta la próxima audiencia el 3 de abril es decir el viernes de la próxima semana cuando se vuelvan a reunir otra audiencia y sepamos si la siguen manteniendo en suspenso o ya finalmente dan un fallo por lo pronto no se implementará la SB4 está suspendida en lo que la corte de apelaciones pues mantiene su decisión en suspenso hace muchos años en California nos tenían aterrorizados con la ley 187 ¿te acuerdas Pati Estrada? claro claro y el mismo temor se vive que en algunas familias en el estado de Texas pero pues ya hasta cierto punto están cansados de que ya se va a implementar que sí que no y que cuándo pero pues lo que dicen los líderes es mantengan la calma y continúen haciendo sus actividades normalmente porque el miedo es mal consejero yo creo también que si nos portamos bien trabajamos bien nos enfocamos en lo de nosotros cero problemas el problema es cuando nos portamos mal manejamos borrachos traemos el coche dañado y eso provoca que las autoridades te pongan atención pero si todo está normal no se preocupe actualización del choque de barco carguero de Maryland ¿qué se sabe de esto Pati Estrada? bueno pues hoy se reanudan las actividades de búsqueda de seis trabajadores de la construcción que se presume podrían estar ya sin vida bajo el agua en el río Patapsco luego del accidente del barco carguero que chocó ayer martes contra el puente Francis Scott Key en Maryland el buque se estrelló contra uno de los pilares del puente al menos ocho personas cayeron al agua dos sobrevivieron las otras seis todas identificadas como parte de equipos de construcción que estaba rellenando baches en la carretera del puente pues siguen desaparecidas y se presume Alex que podrían estar ya sin vida caray que triste vivo en México y tengo niños ciudadanos su papá es ciudadano y vive en California y no me pasa manutención ¿qué puedo hacer al respecto? le preguntan a Pati Estrada y bueno yo creo que lo primero que tienen que hacer como está en México y no tiene visa ni de turista para venir a Estados Unidos yo creo que conviene ir a la embajada de Estados Unidos en México o a cualquier consulado o de Estados Unidos en México ahí podrá encontrar información al respecto también en este caso Alex es de California donde supuestamente o se cree que puede estar el papá entonces el departamento de manutención infantil en el estado de California para llamar desde fuera de Estados Unidos es el 1-408-273-0073 1-408-273-0073 en cada estado de Estados Unidos hay una oficina de manutención infantil donde los padres que tienen la custodia la crianza de sus hijos pues pueden llamar para pedir ayuda y que refuercen el pago de manutención infantil a los padres morosos o aquellos padres que tienen los hijos y que no se ocupan de su crianza hoy en el ya basta que triste que tengas hijos y que después no quieras mantenerlos eso como dice el señor de la radio no se vale vamos a hablar de eso más adelante Pati Estrada si quieren hablar contigo ¿cómo te encuentran? que me llamen me dejen mensajes sobre todo mensaje de texto en el 469-358-4389 con todo el gusto del mundo le va a atender porque siempre está al servicio de nuestra comunidad buen día Alex te escucho en Jacksonville, Florida yo nací en enero dígame cómo soy por favor y póngame la canción Caminos de Guanajuato saludos a la audiencia y al equipo de parte de Francisco como no dile gracias a Francisco Pati Estrada por favor muchísimas gracias Francisco para ti para todos los compañeros de trabajo y todo todo tu equipo gracias Tiger King no sabe fallar cuando quieres puedes porque donde pisa un tigre no cualquier gato borra esa huella llame ahora mismo y recibirá tres frascos por el precio de uno al uno ochocientos cuatro siete cero 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 ocho cuatro esos problemas pueden causar hasta la separación de pareja así es que aproveche la promoción del día de hoy además se lleva dos lubricantes fríos para retardar y dos calientitos para más placer así es que llame ya al uno ochocientos cuatro siete cero 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 ocho cuatro producto de la compañía Globo durante los últimos veinticuatro años han ofrecido los mejores productos levántate dice Tiger King uno ochocientos cuatro siete cero 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 ocho cuatro oiga otra vez se está subiendo la gasolina quien va a poner un topo quien va a decir ya párenle nadie verdad pues el cuate de esta parodia amaneció llorando pues dice que donde vive la gasolina está a casi cinco dólares el galón por eso piensa que es mejor no salir en semana santa va grabada sobre la canción del llorón de los reyes locos y es el trabajo hoy miércoles de Gastón Mascareñas mi genio y amigos muy buenos días ahora si oiga los precios de la gasolina están como para llorar el tanque de gasolina está casi vacío oh no ah ya casi cinco el galón la gasolina casi cinco el galón ah ya casi cinco el galón la gasolina casi cinco el galón voy manejando y lo veo encender ese poquito que me hace estremecer ese que sale con la letra E que indica que gas yo le debo poner dentro de poco no me va a alcanzar y cualquier rato me verán caminar mejor me olvido de irme de vacación en puro combustible me gasto inferior ah ya casi cinco el galón la gasolina casi cinco el galón ah ya casi cinco el galón la gasolina casi cinco el galón ah pero nos encanta quemar llanta oiga y con la cumbia de los patos mandamos un saludo a toda la gente que le gusta mover las carnes oye chamaco ah claro tú sabes cómo se quieren los patos cómo se quieren para toda la vida en la siguiente hora le vamos a contar en la sección de la chica sexy por qué los patos no se mojan cuando nadan ah interesante claro y no es chiste es de verdad eh vaya poco tú sabes por qué nunca juegan fútbol los patos no lo sé por qué no juegan porque siempre terminan empatados señoras y señores les saludo con todo el gusto del mundo desde california para todos los estados unidos y más allá de la frontera esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes hola la florida ¿cómo estamos? estaban unos borrachos echándose unas caguamas señor Anny Valdés sí le hice uno al otro vale compadre póngase una de los billis ajá ¿a poco una de los billis? sí pero una de los billistas dice ajá a ver cuando está uno borracho dice cada tarugada oye qué suave la música de los billis para los que vienen de los setentas no pues puro fiebre de sábado por la noche en la pista Andy Valdés con su copete todo grasoso grasoso es que en aquel entonces la vaselina yóquing club era la que rifaba no señor Andy Valdés correctamente que ni las esferas ahora sí que despejo en los en las discos dado no era la época los vestidos no 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 era la época pues de la música disco definitivamente ahí está entonces el saludo para todos los setenteros en el show más familiar de la radio en español ya es miércoles 27 de marzo del año 2024 hola San Diego bienvenidos a un programa más de su amigo de las mañanas y hoy Andy Valdés nos cuenta lo que pasó en la historia en un día como hoy el día mundial del teatro y en el día mundial de la prevención del cáncer en el cuello uterino hay que prevenir en el año 1826 nacía en la ciudad de Oaxaca Margarita Maza esposa de Benito Juárez en 1903 nace en la ciudad de México el escritor Javier Villaurrutia uno de los más grandes exponentes de este arte la escritura en 1963 que creen nace Embrastó la cantante y animadora infantil brasileña Chucha quien a los 16 años de edad se inicia como modelo ha posado para más de 50 revistas en el año de 1989 crea la fundación Asistencia Chucha que cuida a niños sin hogar y bueno cabe destacar que anduvo muy jovencita con el rey del fútbol Pelé en el año 2004 en un día como hoy en un accidente automovilístico en el estado de Sinaloa fallece el cantante Adán Chalino Sánchez quien graba nueve álbumes curiosamente pues hijo del del gran cantante Chalino Sánchez y también quien estaba pues en el pleno éxito de su carrera y por último en el año 2005 todo México lloraba la muerte del gran Rigo Tobar el general Chiflado quien fallece víctima de un paro cardíaco oriundo de Matamoros Tamanlipas adquirió fama por temas como el Sirenito mi Matamoros querido entre tantas tantas más a que gusto de volverte a ver no, no, no la verdad que era un gran genio musical fallece en un día como hoy es la hora es la hora es la hora de juzgar ¿cuántos años cumple suya señora Andy Valdés? ¡Agray! no hay grito ametralladora no hay grito ametralladora se acabaron los gritos en este programa y ahora ¿quién podrá defendernos? los bondadosos y los freddys en un mano a mano musical en la ciudad de Fresno California mi amigo Gabriel García de los bondadosos me mandó ayer genio queremos invitarte a nuestro baile a Fresno California ven acompáñanos porque la fiesta va a estar como dice la diva de México a lo grande boletos a la venta en Tiquetón.com celebrando 55 años de historia musical los bondadosos los freddys de Arturo Cisneros grupo Gama los Sagitarios además grupo Tentación y el nuevo Acapulco Tropical nombre la fiesta es en grande en el Rainbow Ball Room de Fresno California sábado 6 de abril no se lo pierda no se lo pierda oye le hiciste más fuerte que yo man machín que es eso vamos diferenciándonos no señor no se vale no se lo pierda eres la chica repitona porque es todo lo que digo yo ay así soy yo me encanta repetir hola genio Lucas soy Francisco te escucho en Jacksonville Florida quiero que por favor me digas como son los nacidos o nacidas en el mes de enero pues ahí le va usted me pone a trabajar y yo con todo el gusto del mundo porque usted aquí manda usted es el jefe los nacidos en enero son seres tremendamente divertidos con una capacidad innata para gustarle a cualquier persona en todos los sentidos lo que les facilita ser amigos a donde quiera que van pero lo más importante es que conocen el valor de la amistad y son capaces de cuidar y mantener a sus amigos toda la vida no serás tú este pues a ti te gusta mantener amigos tú tú de qué de qué mes eres yo soy de enero claro ah pues mira no le fallamos nadie esta criatura así como manda a ser oye y usted donde nos escucha queremos saberlo queremos ponernos a trabajar si usted así lo dispone es miércoles de ceniza es la semana santa mucha gente ocupa esta fecha para viajar para estar en otros lugares disfrutando de la semana que les da descanso está bien no hay ningún problema pueden viajar solamente se les recuerda que el viernes santo cuando vayan a cenar cierren sus ojos y digan Jesús gracias imagínate el día que murió Jesús sacrificándose y que tú no te acuerdes de eso no se vale un burrito llegó muy contento a su casa y su mamá al verlo tan alegre le preguntó ¿qué tienes hijo? ¿a qué se debe tu alegría? mamá hoy cargué a mis espaldas a un tal Jesús y cuando entré a Jerusalén todo el mundo me gritaba ¡viva! te queremos te adoramos me aventaban flores incluso ponían su manta sobre el piso para que yo pasara la mamá le dijo ¡ay hijo! ve mañana a la ciudad otra vez y me dices ¿cómo te fue? a la mañana siguiente el burrito se fue a visitar Jerusalén pero regresó llorando a casa la mamá al verlo tan triste le dijo ¿qué pasó hijo? ¡ay mamá! nadie se alegró de verme no hicieron fiesta no me aventaron flores ni se alegraron de verme otra vez es más me echaron de la ciudad a palos ¡ay hijo! ¿sabes por qué? tú sin Jesús no eres más que un simple burro acuérdense sin Dios no somos nada soy esencia soy substancia soy materia yo soy John Milton el caballero de la hipnosis ¡despiértese! en este 2024 prepárese para escuchar mi sección con el genio Lucas ¡despiértese! yo quiero que hoy platique usted con John Milton quiero que me llame ahorita para que Laura García le tome su información y en cuestión de 36 minutos podrá platicar con John Milton el caballero de la hipnosis quiere aliviar dolores y enfermedades mejorar su imagen personal mejorar la mente tener una mejor relación llámenos 1-877-354-3646 ¡hoy en el programa! John Milton el caballero de la hipnosis ¡dúrmase! no, ya me payó a mí el poder yo no soy John Milton ¡dúrmase! no, ya no nada, nada ¡despiértese! ¡ah! no, es que era al revés yo le decía ¡dúrmase! y él despierta ¡ay, Dios! Jaime Piña una leyenda en radio presenta ¡no se vale! los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Mr. Noticia buenos días y ¿sabe qué? no se vale ni John Milton a ver si me ayudas a quitarle el mal humor a un amigo mío ¿eh? sale órale pues ¿quién tiene mal humor señor Jaime Piña? no, pues ya ve tanta gente que se levanta de mal humor no, pero pero digan hombres para que les quede el saco y digan ¡ay, ya tengo que portarme bien! no tener tan mal humor y esas cosas pues algo por ahí por ahí por ahí no puedo no puedo decir su nombre perdóneme no lo puedo decir ¿y sabe qué? no se vale decirlo en Chicago este doctor Cete no saldrá de la cárcel en décadas especializado en ginecología se llama Fabio Ortega y violó sexualmente a más de trescientas féminas que fueron a su consultorio a recibir atención de un especialista Fabio prestaba sus servicios en un hospital los abogados de las demandantes aseguran que pronto se sumarán más damas violadas a la demanda imagínese usted este desnaturalizado violador este es un traumatizante esto es traumatizante una verdadera porquería de hombres un marrano diría yo un violador pero la mayoría de las mujeres que son violadas se quedan calladas ¿por qué? porque hace unas especialistas en el comportamiento humano de algunas féminas es el dominio mental que ejercen estos profesionistas sobre sus pacientes el poder y si en ocasiones así pasa incluso déjeme decirle que en algunas operaciones durante operaciones esto es insólito esto es increíble durante operaciones los cirujanos que déjeme también comentarle muy pocos son pocos los que los que abusan de sus compañeras de trabajo oiga esto le vuelvo a repetir son pocos estos profesionistas que hacen este abuso sexual fíjese le voy a comentar por ejemplo en Reino Unido informe revela el escandaloso número de mujeres abusadas durante una operación incluso a cirujanas médicas que participan en esto así que mujeres pacientes mujeres profesionistas no se callen defiéndanse ataquen y denuncien porque ser violadas y quedarse calladas así sea el mejor profesionista del mundo el mejor presidente el mejor empresario ¿sabe qué? no se vale el genio lucas recibe el cariño de la gente genio te amo mi amor ¿qué pasó? ¿qué pasó vamos a ¿qué? 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 bueno en el show del genio lucas hay gente que se pasa el genio lucas haciendo radio para toda la familia después de esta canción la doctora Giselle nos va a decir por qué la grasa abdominal es muy dañina para nuestra salud oiga para comer mariscos en las vegas el mejor lugar es el toro en la capra donde este domingo tendrán buffet de cuaresma para que vaya y lo pruebe y vea la combinación italiana mexicana de esa sabrosa comida que solamente en el toro en la capra saben preparar y a propósito de comida muchas veces cuando le exageramos en los alimentos vamos provocando que se nos acumule grasa abdominal doctora y por qué es dañina esta situación para nosotros genio buenos días pues fíjate que han hecho estudios donde se demuestra que cuando dejamos que se acumule durante mucho tiempo la grasa abdominal y vaya a un aumento esto puede desencadenar problemas en la presión arterial nos puede traer diabetes apnea de sueño y enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer así que los expertos en salud recomiendan que no se acumule la grasa en el abdomen que definitivamente no pensamos de que bueno ya me quedo con mi pancita me veo bien estoy bonito o sea ya se comprobó que puede causar daños a la salud así que mi recomendación es que pues pongamos manos a la obra que cambiemos nuestra rutina nuestros hábitos que nos pongamos a hacer ejercicio que empecemos a dejar las bebidas azucaradas divorciarnos de las harinas un poquito mantenernos activos recuerde que cuando hace usted ejercicio se siente más sano con ganas de comer frutas verduras ir a pedir ayuda a tener un plan nutricional personalizado de preferencia al llegar al grado de tener un abdomen normal plano de preferencia sería ideal pero sobre todo no nos conformemos con el estómago porque no nada más es la grasa genio ya se comprobó que causa enfermedades increíble que de repente alguien que llegó a cierta edad y de repente como que se desbajó como que se perdió esa figura ¿por qué doctora? porque después de los 50 ya es difícil controlar nuestro sistema porque digamos digamos que entramos en una zona de confort genio de repente ya no nos importa tanto lucir el físico pero estamos descuidando que yo creo que lo más importante es la salud ya no lo hagamos por el físico entonces uno se empieza a conformar ya no es la misma ilusión a los 20 a los 30 que a los 50 entonces yo creo que tenemos que volver a recuperar esa energía esa magia de la vida esas ganas de quererte comer del mundo esas ganas de quererte ver y sentirte mejor que yo lo diría más que ver el físico es sentirte bien porque tengas la edad que tengas y te sientes mal no vas a disfrutar la vida mi consejo sería la salud y la belleza son de la mano para que disfrutemos cada día como si fuera el último y vivamos más felices porque depende de nosotros genio ¿cómo ha cambiado el mundo? porque en los 80 ver a un gordito una gordita decíamos mira está lleno de salud está lleno de vida y hoy es todo lo contrario doctora definitivamente sí y nadie quiere estar enfermo ni vivir para pagar un bill ni estar en un hospital la vida te cambia yo creo que hay que hacer un esfuerzo hay que levantarse temprano hay que ir al gimnasio hay que comer sano hay que entender que la comida de la calle no se enferma pero la comida de casa o a lo mejor también venden comida en la calle ensaladas muy buenas o sea hay que buscarle hay que tener esa información pero no hacernos de la vista gorda genio hacer el cambio nosotros somos los mismos que nos afectamos es hora de cambiar es hora de dejar atrás la flojera y ponernos a hacer ejercicio y sobre todo comer bien doctora si alguien quiere platicar con usted acerca de sus males ¿cómo le contactan? claro que sí genio nos pueden llamar a nuestras oficinas al teléfono 310-923-2720 310-923-2720 señoras y señores es el momento de cuidar su salud con la doctora Gisela a quien le agradecemos y regresa el próximo lunes doctora cuídese mucho nosotros mientras tanto continuamos aquí está la banda los sebastianes mi meta contigo para todos los enamorados y enamoradas sí señor buenos días genio lucas me llamo jorge mañana cumplo años y quiero grito ametralladora de la chica sexy un día salí de chihuahua pero chihuahua nunca salió de mí ya 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 quieto veneno quieto ya 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 pero si de por si el niño es risueño y le hacen cosquillas a lo claro que sí de por si el chamaco es latoso y le dan sonaja exactamente de por si el niño es pedorro y le dan frijoles oh my wow que feo cuando se te salen sin querer queriendo verdad imagínate imagínate que de repente estés tosiendo y nomás Dios santo que haces que ya se te sale pues si pues que feo por eso uno tiene que estar trucha con la carrucha duro contra el muro macizo contra el piso ay Dios santo me llamo jorge un saludo a mi gente de chihuahua y a los de río bravo tamaulipas y dime por favor aquí en Kansas te estoy escuchando como son los nacidos o nacidas en el mes de marzo marzo hermoso mes un dos tres cuatro los nacidos en marzo son personas tremendamente creativas muy común que desarrollen actividades como las artes la decoración o diseño su ingenio les acompaña a lo largo de su vida y suelen inundar todo lo que le rodea con su talento personas muy talentosas a lo mejor sabes cantar o a lo mejor hacer decoraciones o a lo mejor hacer pasteles o que se yo lo importante es echarle todas las ganas del mundo criaturas del señor ay mira hermosa gente de el mes de marzo por supuesto oiga por cierto en todo el país podré estudiar decoración de pasteles arreglos florales o computación para más informes llame a los maestros de la escuela internacional college área 323-889-3600 el que quiere puede y el que no busca pretextos ahí está así de fácil lo único fácil en esta vida es engordar lo demás hijo de la mañana como engordando ahorita que estaba hablando la doctora de engordar yo me desespero hijo me levanto y digo ay ya llega a las 156 libras no quiero llegar a las 160 pero pues por más ejercicio que hace uno a veces no baja tan fácilmente yo por ejemplo yo por ejemplo después de correr por 40 minutos ahí estoy sudo y sudo y sudo y se me voy a echar dos tortas para alivianar que me voy a ir a este ejercicio te lo juro me acabo de hacer mi ejercicio y me echo dos tortas para alivianarme criatura del señor que bárbaro hasta cuando vas a rebajar genio pues si bueno porque los patos no se mojan cuando nadan búscame por favor señor ingeniero yo tengo aquí como 400 personas trabajando conmigo para que ay a ver a ver para que no vaya nada señor ingeniero de la máquina número 439 por favor búsqueme la cumbia de los patos porque quiero hablar de los patos tú ay no 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 las patitas tan lindas que son la cumbia de los patos dice y aquí estamos señoras y señores porque los patos no se mojan cuando nadan en primer lugar porque el agua no toca directamente su piel ya que esta está cubierta de gruesas plumas además muy cerca de su cola los patos tienen una glándula llamada uropigia que produce grasa y con la ayuda de su pico embarran esa grasa por todo su plumaje por eso el agua no moja sus plumas cuando andan nadando los patitos y pueden mantener su cuerpo seco y tibiecito ah verdad mira guau que intensos los patos y eso lo supo solo con su amigo de las mañanas yo soy el señor Lucas chau digo perdón ya se cambió no oh my wow muchachita del señor Miguel Gallardo de las bonitas de las del recuerdo de las que llegaron para quedarse si señor mañana te ofrecemos siempre algo diferente en el show del genio Lucas genio show genio show genio show estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español el show de Alex el genio Lucas el motivador bueno Gaby es tu cumpleaños Gaby mi nombre es Alex el genio Lucas y te traigo un saludo a nombre de tu hermana Amelia León aquí en Las Vegas Nevada niña ¿cómo estás? bien muy contenta que bueno nacida ¿dónde Gaby? aquí en Las Vegas ¿a poco? antes me hablas Gaby señoras y señores ella es Gaby León y su hermana Amelia le dice estas palabras hoy por ser su cumpleaños todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino ángeles que sin tener alas saben lo que son ángeles que te cuidan y te protegen ángeles que te aconsejan te guían te ayudan y te apoyan y cuando ese ángel es tu hermana eres doblemente bendecida tú no eres una hermana normal eres una hermana sobrenatural ¿por qué? porque sin pedir ayuda ahí está siempre para mí y todos tus hermanos por ser tan generosa compasiva y justa gracias por ser una buena hermana no que no le contestábamos a tu hermana niña ya ves aquí estamos y con todo y saludo para que veas ay muchas gracias de nada Gaby complacida Amelia si claro que si muchos saludos para la loca de mi hermana este que cumple muchos años más hija y muchas le ganas gracias hija gracias gracias te quiero bien mucho y muchas muchas felicidades ese es el cariño y amor que se profesan las buenas familias en este programa Jaime Piña presenta de piña para la niña un jugo que lleva de ingrediente las noticias del momento en vivo y a todo color desde los ángeles california Jaime Piña tómala mi genio me quiero no me quiere oiga pues ahí va vamos a darle échale nuestro querido presidente Joe Biden la volvió a regar aseguró en conferencia que viajó en tren por el puente por el puente que colapsó en Baltimore muchas veces pero sabe que el puente no tiene vías ferroviarias todo esto lo dijo Biden en su primer comentario público sobre la tragedia mis respetos para este gran señor la verdad tómalas oigan esto el boxeador David Benavides está dispuesto a donar su bolsa si consigue la pelea contra el Canelo Álvarez por cierto pidió Arabia Saudita que lo ayuden a cerrar la pelea contra el Canelo con todo esto todo parece indicar que el Canelo le saca tiene miedo sacatito pal conejo de enfrentar a Benavides y agregó Benavides no peleó por dinero peleó por el legado y la grandeza es más dono toda mi bolsa a cualquier asociación en beneficio de niños que ustedes indiquen el México americano tiene la seguridad de ganar aquí la pregunta señor Jaime Piña que tiene que ver Arabia Saudita porque le tiene que decir a Arabia Saudita que le ayuden a concretar esa pelea con el Canelo bueno mientras me da la respuesta déjeme le digo al auditorio en qué estación de radio estamos trabajando porque en cuestión de 10 segundos estaremos conectando con Washington DC para hacer el programa la mañana de este miércoles 27 de marzo en vivo y a todo color desde California para todos los Estados Unidos y más allá de la frontera tómala como estamos amigos de Washington DC buenos días les saluda quiero mandarles saludos a la sobrina de Jonel González la niña que cumple 10 años Ana Sofía Briseño muchas felicidades Ana Sofía Briseño y nosotros continuamos con la sección de Jaime Piña hoy miércoles en vivo y a todo color tómala tómala qué generoso mi genio yo dije ya me cortó mi genio bueno oigan esto el boxeador David Benavides está dispuesto a donar su bolsa si consigue la pelea contra el canelo Álvarez por cierto pidió Arabia Saudita a que lo ayuden a cerrar la pelea contra el canelo o sea que sea en su país y que pongan el billete pues claro lo que está pidiendo el canelo 200 millones de dólares con todo esto todo parece indicar que el canelo tiene miedo de enfrentar a Benavides y agregó no peleo por dinero peleo por el legado y la grandeza es más dono toda la lana a cualquier asociación en beneficio de niños que ustedes me indiquen el México americano tiene la seguridad de ganar me preguntaba mi querido Alex si que ya no pues ya me respondió disculpe ahora si que yo tómalo tómalo no 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 el poder señor es el poder el power que creen ahora el expresidente Donald Trump en su presentación es durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos vende biblias y a través de su red social exhorta a sus seguidores a comprar eh biblia Dios bendiga Estados Unidos inspirada en una balada country y dice que Donald que en todas las casas de Estados Unidos debe de haber una biblia la biblia cuesta cincuenta y nueve punto noventa y nueve dólares ave maría purísima como has cambiado Donald Trump le creemos o no le creemos para el programa de mi amigo Alex el genio Lucas el grande de la radio number one Jaime Piña tómala el genio Lucas sabe que tiene lo suyo ese niño si esta bonito yo me imaginaba si al genio Lucas todo panzón peludo y tomatón pero no a lo que yo veo pues no como te dije no es que sea que pero si te ves muy atractivo y es así tu genio yo soy que bonito soy como me quiero si me muero jamás me podré olvidar el genio Lucas haciendo radio para todos los bonito genio Lucas la semana santa comenzó el domingo si con el domingo de ramos cuando se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el lunes santo judas se recrimina a María de Betanía por ungir los pies de Jesús en martes santo Jesús anuncia la traición de uno de los doce discípulos y la negación de Pedro el miércoles santo Jesús confirma la traición de Judas el jueves santo es la última cena Jesús instituye la eucaristía y el orden sacerdotal el viernes santo es la pasión y la muerte de Jesús el sábado santo Jesús desciende a los infiernos y triunfa sobre la muerte celebrando así la vigilia pascual y el domingo de pascua verdaderamente Jesús ha resucitado ya sabes quien es el hombre más grande de la historia no tenía sirvientes aún así lo llamaban señor no tenía un grado universitario y lo llamaban maestro no tenía medicinas y le llamaban sanador no tenía un ejército y los más grandes le temían no ganó ninguna batalla militar pero conquistó al mundo no cometió ningún crimen y aún así lo crucificaron él murió y fue enterrado en una tumba prestada y hoy día vive entre nosotros no necesito decirte su nombre tú lo conoces ¿habías escuchado un programa de radio donde la gente habla así? que es mi mejor hermano porque mi mamá se murió hace 10 años pero es que va a llorar es mi tiendona y los va a ver por un buen camino ya no puedo genio ahí nos vemos ya existe uno y es el del genio Lucas un programa totalmente familiar un saludo para la gente de ah no vamos de una vez con el grito ametrallador un día salí de San Juan Colón y Zúcar de Matamoros pero San Juan Colón y Zúcar de Matamoros nunca salió de mí un saludo para la gente de Matamoros que padre que están con nosotros por cierto en un día como hoy lo decía muy bien Andy Valdés por la mañana un 27 de marzo del año 2005 muere Rigoberto Tobar García de Matamoros a Maulipas México para el mundo oiga ¿cuál es la canción que más recuerdos le trae? hoy miércoles quiero complacerle 1-877-354-3646 el teléfono donde podrá contactarnos oiga ¿quiere aprender decoración de pasteles? arreglos florales o computación? hay planes de pago y se aceptan vouchers de Worker's Com si se lastimó en su trabajo y usted califica su voucher podría cubrir el costo de sus clases llame para más información ahorita mismo a el área 323-889-3600 889-3600 área 323 mucha gente no sabe que si se lastimó en el trabajo la mayoría de las personas reciben este voucher de estudio y otros beneficios más ahí le van a dar más informes llamando área 323-889-3600 esta mañana le mando saludos a Betty González celebrando su cumpleaños su señor esposo Marco dice ponle nada mal a las mañanitas y dile que la quiero mucho con eso nos conformamos aquí en la ciudad de Las Vegas Nevada la ciudad del pecado el genio Lucas presenta a la diva de México en circo maroma y radio diva me está recuñendo satanás satanás deja de recuñar a la niña ay que cosas de la vida chicos estudien por favor para que no anden de cirqueros tan temprano más tarde si pero de tan temprano no diva buenos días 27 de marzo del 2024 aquí está en vivo y a todo color y oliendo a puras gladiolas la diva de México ay que bueno que dijo a gladiolas y no hacen pasuchil a puro panteón imagínate la flor de sin pasuchil ya no huelen las flores como antes diva de México ni las rosas ni la flor de sin pasuchil en la ciudad de México cuando llegaba el mes de octubre todo Xochimilco olía pura flor de sin pasuchil porque de verdad tenían aroma las flores allá en los ochentas cuando tú ibas a Cuernavaca desde que entrabas a la ciudad abría las ventanas del camión y olía puras rosas diva por eso decían que era la ciudad de la eterna primavera pero ahora ya huele a puro cemento y a puro drenaje diva de México que triste es bonito evolucionar pero es triste echar a perder ríos lagos y por la misma gente cochina que va y tira la basura ahí en los ríos el mugrero los políticos que los desagües en lugar de hacer una fosa séptica como lo hacen en Estados Unidos no va el desemboque a los ríos que ganas de dañar al mundo por eso estamos como estamos por eso ahorita hace frío cuando ya debería de hacer calorcito y cuando hace calor el frío se están deshaciendo los polos glaciares y esas cosas ya se desahogó oiga ya usted dígame si no si es su programa desahoga ya deje hablar a la diva ya discúlpeme no deje usted la hablada que el señor le pase algo porque todo eso lo trae dentro diva no me haga rir porque luego me da la tos ya les dije ya les dije lo que pasa cuando te da tos y te ríes listo Jesús hola tráele algo a este hombre no se nos vaya a ir a semana santa bueno les cuento que Carlos Rivera no sé con quién la traiga o en contra de quién porque estaba en concierto así en bastante y de pronto que dice a ti te la estoy dedicando y luego dice y después cómprate una vida ay tú pues que trae esta digo este muchacho ahora ahora resulta que han de enojado te controlas oye ayer se armó un revuelo por lo que les dije de que Belinda va a ser Paola durante en la serie de Paco y que se parecía más a las donde están las rubias que nos dijo un muchacho que no me acordaba el nombre de la película y se parece más a Luis Gerardo Guzmán de Mario Besares esto parece más un capítulo de la Rosa de Guadalupe que una serie según seria pero sabe que querido público y genio la va a ver la gente la raza por el puro morbo la van a ver si definitivamente el morbo sigue vendiendo diva de México y ya compró TV Azteca haz de cuenta 100 mexicanos dijeron o dijeron o como le quieras decir se hizo el México pero es un formato que no es de México ¿de dónde es entonces diva? sepa la bola de aquí Estados Unidos y entonces alguien inventó el no sé ese concepto de que 100 gringos dijeron o 100 de Brasil pues TV Azteca dijo yo voy a comprar dice el concepto y en Televisa ya no puede pasar nada mire y lo hacía Marco Antonio Regil pero ya se llevaron a Regil Azteca es cierto entonces no lo va a poder hacer del otro lado lo va a hacer el Capi Pérez mire entonces pero también la pregunta del millón irán a seguir repitiendo los programillas esos con él si el mexicano dijeron del Vitor no voy a poder dormir Carmen Salinas si estuvieras viva el coraje que hubieras hecho Carmelita le hubiera dicho ay bofo no lo hagas no bobo bobo bofo otros que conocemos esos si están bofos no 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 me hagas reír viva de México yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo nada ay vego mira lo que ponen que a quien se le ve mejor la blusa si a la esposa de Carlos Rivera o a Carlos Rivera que mendigos son muy mendigos es que traen la misma blusa diva de México que indicados no le alcanzó para ir a comprar el vestuario o que que indicados porque suena así deshizañoso no tú al rato buenos días genio Lucas dígale a la diva de México que por favor me mande un saludo nada más que no me dice ah desde Taylor Texas ay cállate ya me ama especial dice soy Nélida y escucho en Taylor Texas Nélida te mando un fuerte abrazo hasta Taylor Texas porque ya andas en Gabacha y es Texas y se les pierce la boca así Texas y dijo ponme esta canción de los cuatro soles eso no dijo ah yo hice ah esa quiere la del sol de México no 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 es esta de los cuatro soles nunca más podré olvidarte échasela si quieres estar en forma ese es el momento con las jugadas de David Feitelson Nélida ni tu nombre ni tu canción eso se llamó por culpa de tu amor y ella quería nunca más podré olvidar ahorita la estamos buscando ya y te la pongo más adelante ok Nélida preciosa de Taylor Texas muy amable por reportarte vámonos a la cuestión deportiva traída usted por la pasta dental número uno de Estados Unidos Chris Brogel buenos días señor Feitelson ah es que siempre le gusta que diga cinco cuatro tres dos venga hola Alex como está saludos muy buenos días buenos días para todos aquí en el show de Alex el genio Lucas bueno resulta que José Mourinho el prestigioso entrenador portugués ha afirmado que le gustaría dirigir una selección nacional y que la tomaría incluso antes del verano es decir antes de la de la Eurocopa de Naciones de la Copa Asiática de la Copa Africana e incluso de la Copa América pregunta está Mourinho enviando un guiño a la selección mexicana no lo sé no creo que tampoco sea así y tampoco creo que Mourinho sea la solución para los problemas que tiene en este momento la selección mexicana pero la verdad es que me gustaría ser testigo de ello me gustaría verlo trabajar con la selección mexicana para ver si puede lograr realmente cambiar el rostro de esta selección no va a cambiar el rostro del fútbol mexicano el fútbol mexicano necesita cambios de estructura cambios de fondo pero ya eso no va a terminar permeando o significándose en esta selección mexicana para la Copa América y ni siquiera para el Mundial de Fútbol lo que hay que lograr son cambios vamos a llamarle cosméticos en esta selección que tienen que ver con los jugadores que tienen que ver quizá también con el entrenador para ver si pueden tener o adquirir cierto nivel competitivo o por lo menos decente cuando tengan que enfrentar a potencias del juego en fin vamos a ver qué sucede con José Muriño partidos internacionales de ayer en el mundo España empató a tres con Brasil en un partido muy muy emocionante Lucas Paquetá por la vía del penalty empató ya cuando el partido terminaba un juego con un significado muy especial porque era un partido para concientizar a la gente por la violencia racial sobre todo que se ha reconocido con el jugador brasileño del Real Madrid que es Vinicius Junior que ayer fue el capitán de la selección brasileña en este empate a tres en el Santiago Bernabéu en Weble Inglaterra empató a dos con Bélgica otro buen partido gol de Jude Bellingham jugador de el Real Madrid mientras tanto la selección alemana que se alista para su propia Eurocopa de Naciones venció dos goles por uno a la selección de los Países Bajos en un duelo clásico europeo alemanes y holandeses y finalmente Francia en el Velodrome allá en Marsella le gana tres goles por dos a Chile un gol de Oliver Giroud al minuto setenta y dos estableció el tres por uno al final descontó por conducto de Darío Osorio la selección chilena pero era demasiado tarde y la gran noticia es que Georgia un país pequeño bueno no tan pequeño más bien un país nuevo un país joven que se independizó nació a partir de la caída de la Unión Soviética Georgia le ha ganado en Perletis cuatro por dos a la selección de Grecia y se clasificó por primera vez en su historia a jugar una Eurocopa de Naciones tiene algunos jugadores interesantes el caso del del portero Mamar Bacchivi que actúa en el Valencia en el fútbol de España y obviamente su gran estrella un jugador del Nápoles de Italia que se llama Cavica Cravarraschielia es la gran estrella de este equipo y bueno vamos a ver cómo finalmente responde en la Eurocopa de Naciones bueno lo que tenemos en materia deportiva ya regresa la Liga MX mañana hablaremos del Partido de la América del viernes adelanta su Partido de la América para jugar después con el New England Revolution la CONCACAF muchas gracias saludos Alex buen día muchas gracias señor Feitelson en vivo y a todo color desde Televisa México es muy ameno muy buena programación es un programa súper ameno es un programa muy bueno es un programa la hermana de Loret de Mola que la hija de López Doria que la hijada de Gómez Ciro Leiva porque te ponen todo eso Michelle Rivera porque son los principales críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación y pero déjame decirte que por otro lado son los periodistas más vistos y escuchados del país imagínate ya no sé si complacerles o no con mi respuesta de que Omalayón como decimos acá en Sonora ojalá fuera pariente de o alguno de ellos sería más fácil para mí llegar al objetivo querido Alex pero fíjate que hoy no vamos a hablar sobre sobre política quiero darles información de último minuto porque nos va a llevar una reflexión muy importante querido Alex te cuento que luego del terrible accidente pues provocado por el choque de un buque carguero de un barco carguero en Baltimore lamentablemente y me refiero al accidente que ocurrió en el puente Francis Scott Key ahí en Baltimore pues lamentablemente hay tres mexicanos entre las víctimas tres migrantes mexicanos entre las víctimas uno de ellos está salvo y dos más están desaparecidos en estas gélidas aguas del agua que está debajo de este puente que colapsó luego de este terrible accidente antier tengo información de último minuto querido Alex me permites compartirlo con auditorio así lo confirma el presidente López Obrador en la mañana en Palacio Nacional lamentamos mucho la situación de lo sucedido en general el informe que tenemos es que son tres mexicanos uno fue rescatado salió con vida herido pero está ya a salvo tenemos los datos no vamos a dar información porque los familiares nos pidieron que quieren que se maneje con mucha prudencia bueno ahí está el reporte de López Obrador acerca de estos paisanos que desgraciadamente pues siguen desaparecidos algunos de ellos Michelle si querido Alex nada más reiterarte que al final lo que llama la atención también del presidente que menciona es que se trata de tres migrantes y que sus familiares han pedido obviamente guardar la secrecía no dar información porque medios los están buscando pero pone además en riesgo pues información y también la integridad de estas personas esto habla número uno querido Alex que los migrantes siguen haciendo este trabajo pesado independientemente que sean mexicanos número dos con garantías de muy pocas y muy nulas porque si no no hubieran muerto en un accidente como este porque había riesgo de un colapso como este barco carguero algo pasó y si estaban en riesgo todos estos trabajadores y ahora tenemos que lamentar y esperamos que no la muerte de dos mexicanos que solamente iban a cumplir el sueño americano de trabajar para sus familias querido Alex a ponerse trucha la gente que nos escucha medir el riesgo medir donde están trabajando que no se repita una historia como esta querido Alex y seguiremos informando y muy atentos de esto que ocurrió ahí en Baltimore ella es Michelle Rivera en vivo y a todo color desde Sonora México gracias Michelle buen día con el genio Lucas te puedes hacer la víctima yo la veo que ella se está haciendo la víctima el genio Lucas haciendo radio para todas las víctimas se hace la víctima un día salí de Sonora pero Sonora nunca salió de mí grito ametralladora para Cristiano y su música en el show más familiar de la radio en español quieto veneno quiero mandarles saludos a Brisa Graciano en Denver Colorado su hermano Omar le quiere mucho y le desea muchas felicidades a su hermana Brisa Graciano felicidades Brisa los bondadosos celebrando 55 años de historia musical sábado 6 de abril en el Rainbow Ball Room de Fresno los Freddy's de Arturo Cisneros los Sanjitarios de Juchipilas Zacatecas el nuevo Acapulco Tropical grupo Los Gama y además grupo Tentación boletos a la venta en Ticketon.com como decía el buen amigo Homero Campos a quien le mando un saludo allá por Sacramento no te lo puedes perder Omar Cierros en acción en acción antes de escuchar al grano con Félix Gallardo escuchamos al buen amigo Pedro de Amarillo Texas que pasó en Hidalgo Pedro buenos días si buenos días este quería comentarle que tenemos como tres días con incendio en en Nicolás Nicolás Flores y las autoridades que que competente pues aún no aún no nos han apoyado porque porque como se dieron esos incidentes Pedro que está pasando es por los por el viento había mucho viento y este me parece que que pegaron los cables ¿y no les están ayudando o qué está pasando no entiendo perfectamente bien qué pasa Pedro hasta ahorita no las autoridades los bomberos y este aún aún no nos han no nos han ayudado y bueno quédate ahí Pedro no te vayas le voy a mandar tu información a Michelle Rivera para que la gente de Grupo Fórmula investiguen ok quédate ahí amigo te agradezco sé que a lo mejor has de estar trabajando estás ocupado porque quieres hacer dos cosas a la misma vez buenos días saludos a mi amigo Bobby Reynoso cumple 46 años ¿a quién? cumpleaños número 46 de Carla ah Carlita muchas felicidades a Bacho y a Papacho de tu señor esposo Bobby Reynoso en Sacramento California ahí está ya entendí tu mensaje mi buen amigo Bobby muchas pero muchas felicidades Carlita que te la pases de lo mejor ahora sí al grano con Félix Gallardo sin duda alguna este fin de semana en México la nación entera puso la mirada a Sinaloa pues se registró lo que fue conocido como un secuestro masivo de 66 personas la mayoría ya fueron liberadas aún así el domingo por la madrugada se reportó un enfrentamiento entre militares y un grupo de sicarios en Culiacán donde un militar perdió la vida tras el despliegue de fuerzas armadas por todo Culiacán un periodista de luz noticias quedó atrapado en plena balacera durante su transmisión estamos cubiertos atrás de un vehículo va cuidado se está agregando la balacera una camioneta blanca de exceso de velocidad por el lugar y se registró un fuerte enfrentamiento respondieron los disparos los militares a los individuos armados que circularon en exceso de velocidad por el lugar se efectuaron decenas de disparos al parecer todo este desborre se hizo por los problemas entre Aureliano Guzmán el guano hermano del Chapo y sus sobrinos los Chapitos pues desde que el Chapo fue capturado el control de la facción del cartel de Sinaloa que pertenece al Chapo ha estado en disputa entre el guano y su sobrino El gobierno del estado pues ha sido rebasado por el crimen organizado Al momento de querer salir a hacer nuestras actividades pues cita un poco de temor el que pueda llegar a ver ya sea otro culiacanazo Me molesta porque la gente no merecemos vivir así Qué triste situación Esta es la radio en la que trabajamos para usted Es miércoles santo Este día es considerado como el día que marca el fin de la cuaresma y conmemora el día en que Judas Iscariote traicionó a Jesús Él se acercó a las autoridades religiosas para venderlo por 30 piezas de plata Hoy se habla de la traición de Judas Iscariote Yo soy el buen pastor Yo doy la vida por mis ovejas Nadie me quita la vida Soy yo quien la ofrezco por mi propia voluntad Tengo poder para darla y poder para recuperarla de nuevo Este es el mandato de mi padre Fue traspasado por nuestras rebeldías Triturado por nuestras culpas Por sus llagas hemos sido curados Y todo lo hizo para que fuéramos libres y nos amáramos los unos a los otros Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén No digas Padre si cada día no te portas como un hijo No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales No digas santificado sea tu nombre si no lo honras con tus acciones No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa No digas danos hoy nuestro pan de cada día si teniéndolo tú no te preocupa la demás gente No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal del mundo y no digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre nuestro Cree en mí Sabes que yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí Señor El Genio Lucas presenta A la Diva de México en Circo Maroma y Radio Doña Tere que no se le olviden las velas Ah no, no, no yo se las voy a llevar ¿Pues a quién van a velar o qué? Nada, nada, nada Teresita que quiere poner velas a todos los santos cree que poniendo velas a los santos se le van a quitar los pecados Oye Diva de México por cierto ¿Cómo está Doña Tere? Ya hace rato que no Doña Tere sigue en mi casa limpiando barriendo trapeando trabajando gracias a Dios Muy bien Un poco achacosa porque ya sabe cómo son las señoras grandes ¿No tú? Oiga y su nieta ya se compuso porque la última vez que supe es que se perdió en Oxnard andaba con un cholo por allá No, no, con uno de Michoacán que trae camioneta ¿A poco? Ya sabe que ellas pues con ese perfil económico ellas siempre buscan alguien que traiga coche o como decimos en mi tierra en Matamoros decimos se compró un mueble Ah, sí Eso quiere decir Un mueble un coche un carro un automóvil trae mueble nuevo trae mueble nuevo Bueno, José Alfredo Jiménez cuando uno escucha la canción del caballo blanco no se refiere a un caballo No, no piense que anda en el tropel amigos paren la oreja edúquense No, ese se refiere a su carro que se le descompuso en Sonora porque ya llevaba el hocico sangrando Ya bien fregado el radiador Bueno, hay que escuchar esa canción ahorita la voy a poner Este es el corrido del caballo blanco No la tendrá José Alfredo ¡Diva! Déjeme que me haga que haga mis cinco minutos de fama Por cierto el próximo mes vamos a arrancar una vez más con cinco minutos de fama por si usted conoce a alguien que ya grabó su disco y quiere que Promocionarlo Que se lo promocionemos lo vamos a hacer en cinco minutos de fama todos los viernes a las siete treinta y cinco de la mañana hora del pacífico Cinco minutos de fama Pues para que tengan éxito y el genio Lucas los apoye Claro el genio Lucas te puede transmitir pero si tú no tienes éxito Ya no es mi culpa Nosotros te estamos abriendo la puertita para que la gente te conozca y sepa más de ti pero hoy tienen una ventaja bien grande todos los músicos o todos aquellos que tienen un sueño Existen las redes sociales Es un nuevo medio que a mucha gente también pues le gusta Diva de México Había empresas No voy a decir nombres pero había empresas en México radiofónicas cadenas que decían No se portó mal Vétalo No lo toques Ah es cierto El otro día y un director artístico le dijo al mero mero de la cadera dijo por favor no sea ridículo eso ya no existe ahora ellos lo hacen con las redes y lo dejo callado porque es cierto ya no puedes vetar a nadie porque ok ya no me tocas en tus radios pero tengo mis redes sociales Ahí está Yo le daría un consejo a muchos jóvenes porque a mí me tocó decirle a muchos grupos porque me decían ¿Cuánto me cobra usted por tocarme la radio? Le digo mira muchacho no vas a tener dinero suficiente para pagarle a todas las radios si es que quieres que tu canción se escuche por todos lados mejor mira ese dinero que ofreces inviértelo en una buena composición un buen director artístico un buen estudio y una grabación profesional Claro Si de verdad quieres invertir invierte de esa manera Claro Pero si vas a grabar una canción en el garage de tu casa y luego quieres que la toque todo el mundo pues no va no va a funcionar así Si un Emanuel si un José José si un Roberto Carlos hubiesen hecho eso pues no más no 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 Se hubieran escuchado mal muy mal Bueno chicos después de dar este consejo nosotros son productores radiofónicos de Melody Bueno no y esper se no ha acabado no ha acabado de México de Melody Porque porque hay este artistas que son locales regionales nacionales e internacionales los locales son aquellos que nada más pegan en su ciudad en el área hay muchos grupos que nada más pegan en su ciudad otros que son este regionales pegan en toda la región vamos a decir la región de Tierra Caliente la región de la costa la región de si si regionales hay regiones los nacionales son los que pegan de Tijuana hasta Cancún que se escuchan por todos esos lados hasta Yucatán cuando brincan el charco se vuelven internacionales entre ellos está Shakira Karol G Maluma Carlos Rivera los buquis Vicente Fernández el pobre bronco Roberto Carlos que lo escuchan en Brasil lo escuchan en España lo escuchan en Estados Unidos o sea definitivamente le dice el señor Jaime Piña que es su padrino que él habla de la payola pues a usted le tocó conocer muy de cerca esas jugadas señor Jaime Piña a ver ese padrino de quien Jaime de usted dice ay que está loco que a mí no me anda padrinando nadie yo llegué sola gracias a Dios mira que padrino Jaime por favor contrólate no me quieras a mí colgar santitos para que luego me pidas bueno lo que ha pasado es que no no yo nada más no te creas Jaime lo que yo quería decir Diva de México es que hay gente que yo no creo que duerma en paz porque si lograron agarrar dinero de muchos artistas y como puedes dormir con la conciencia tranquila si Diva yo sé de varios conductores televisivos que hicieron emporios sangrando a los artistas siempre en domingo siempre en domingo te decía tú pídeme 10 artistas los que quieras te los traigo me vas a pagar tanto y yo te los traigo entonces si el artista no aceptaba la invitación de Raúl Velasco no lo volvía a saber nunca en toda su vida qué horror entonces así era como se manipulaba ante los medios hoy día bueno pues definitivamente tenemos las redes hay muchas opciones muchachos para que no no se sientan frustrados de que nadie los escuchó ya y cuando traes talento no hay quien te detenga ahí está Cristiano Dahl Justin Bieber y tantos otros famosos que se han hecho gracias a las redes ahorita que hablaba de Raúl Velasco él vetó en ese momento a Gloria Trevi cuando le pareció la de doctor psiquiatra muy impulsiva para esa entonces y bueno dijo no toco no toco a Gloria en la tele muy bien pero empezó a tener un éxito radial que tuvo que tragarse sus palabras y le tuvo que hablar y le dijo a la disquera tráiganme a Gloria Trevi de nuevo porque es un éxito radial claro se lo ofería a todo mundo o sea cuando hay talento no hay quien te detenga lo supo con la diva de México pues sí pero ahora vamos al ya basta que de qué vamos a hablar ay ya me cansé ya no quiero ya bien bofeado ahí voy que me esperen vamos a hablar hoy en la mañana en la sección de Pati Estrada hablaron acerca de que hay una señora que se fue a México con sus hijos y el papá pues es ciudadano vive en Estados Unidos y pues no les manda la manutención y dije pues qué triste que tengas hijos y que no sepas cómo andan rodando por allá es una obligación hoy vamos a hablar de los desobligados que no pagan el child support ay yo sé que ese tema no nos van a hablar porque casi no eso casi no pasa ay diva yo pensé que sí iba a funcionar yo pensé que el child support sería un buen tema para muchas mujeres que desgraciadamente fueron olvidadas por sus parejas no yo no creo yo creo que ese tema lo vamos a abordar pero yo dudo que haya madres que nos llamen y nos digan mi viejo no me da no se hizo cargo de los niños al rato nos cuenta yo pensaría que sí ojalá y existan personas que quieran participar en el ya basta hablando de esas cosas la irresponsabilidad de muchos hombres qué malos son ustedes levantándole falsos al pobre al pobre muchacho gracias yo pensé que se había esas cosas pero bueno ya hablaremos de eso más adelante mientras tanto señoras y señores ella es María de los Ángeles de las eras Ortiz mejor conocida como Rocio Durcal mira mira esta mañana Jesús Jesús León se levantó pues con ganas de saludar a sus papás Félix y María León aquí en la ciudad de Los Ángeles California para recordarles lo mucho que los quiere y el respeto y admiración que siente por ellos muy bien hecho muchacho y aquí está un mensaje para todos esos hijos que olvidan que los papás son prestados te prestaré por un tiempo unos padres para que los ames mientras vivan podrían ser 10 20 30 años o más hasta que los llame te pregunto podrás cuidarlos quiero que aprendas quiero que aprendas a vivir con ellos les he buscado unos hijos y te he elegido a ti no te ofrezco que se quedaran contigo para siempre solo te los presto ellos te darán amor cariño ternura y sentirán mucha alegría por tenerte como hijo pero el día que los llame no llorarás ni me odiarás porque lo regresé a mí su ausencia corporal quedará compensada por el amor y por los muchos y agradables recuerdos que tuvieron juntos ten presente que si algo te entristece que si el golpe del dolor te hiera algún día tu pena es mía y así con todo esto tu luto será más llevadero y habrás de decir con agradecida humildad señor hágase tu voluntad buenos días don félix dígame genio como está oiga como le va pues aquí escuchando lo mire muchísimas gracias pues su muchacho jesús que nos llamó temprano dice por favor háblale a mis papás dile que los quiero mucho que pues a pesar de que jose ya no está aquí para decirles estas palabras yo lo hago a su nombre porque hace 5 años se fue jose verdad cumpliendo 5 años genio caray y doña María León como ha estado en ese tiempo oiga pues también igual que yo mucho mucho sufrimiento mucha mucho lo extrañamos pues precisamente aquí la tengo a mi lado ella la está escuchando también doña María pues le mando un abrazo y aquí está su hijo jesús pues híjole acordándose de josecito que pues que que rápido pasó el tiempo desde que se fue pero que ese dolor no se acaba que es como el primer día me imagino yo si aquí aquí nos lo seguimos recordando genio diario nos gusta escuchar su estación y siempre estamos ahí con usted y nos gustan las reflexiones que pone y todo 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 y muchas gracias por ver este escuchado lo que mi hijo le dijo que que nos hablara muchas gracias yo lo bendiga y lo cuide muchísimos años más ok gracias jefa preciosa gracias yo también los quiero mucho jesús ahí están tus papás algo más que les quieras decir buenos días padre los quiero buenos días mi hijo los quiero mucho nosotros también mi hijo siempre te queremos a ti a mi pepe que se nos fue pero estamos aquí con nosotros en el corazón y todos tus hermanos ok mi hijo muchas gracias que tengan un buen día igualmente y que tengan un bonito día y que fortaleza de esta mamá y de este papá y de este hermano que pues les digo yo muchas veces tenemos que esperar a que pasen cosas así para hablar de esas cosas que traemos en el corazón y cuando queremos soltarlas desgraciadamente lo hacemos frente a una tumba o frente a un ataúd cuando la persona ya no nos puede contestar o apreciar ese detalle por eso que bueno Jesús que lo haces en vida con don Félix y doña María cuídense mucho por favor yo también soy genio gracias buen día don Félix cuídese tocando tus sentimientos el genio Lucas y esta va para muchos papás que desgraciadamente hoy tienen un hijo en el hospital un hijo enfermo una hija enferma primero Dios que el doctor de doctores le devuelva la salud son los bondadosos que celebran 55 años de carrera musical el sábado 6 de abril en el Redmond Ballroom de Fresno los predis y muchos artistas más boletos a la venta en Tiquetón punto com un día salí de Durango pero Durango nunca salió de mí como dice el doctor César Lozano ay te oyes bien gallona ay sí que gallona van a decir mis amigas que más gorda oiga si va a Las Vegas y no comen el toro en la capra es como no ir a Las Vegas por cierto los mejores platillos de mariscos para esta cuaresma están en el toro en la capra y dice Javier jueves jueves mariscos mariscos y además el domingo el bufet puro marisco para que veas ah caray entonces hay que ir a ver como está ese bufet de el toro en la capra en la capra wow fíjate que ayer me fui a caminar por el centro comercial ajá y vi pasar una muchacha ay de veras a lo mejor era yo no 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 y que paso iba con su amiga y que le dice a su amiga ay traigo mucho frío ay pobrecita y yo que le digo sufres de frío porque quieres ay que aventado que te contesta viejo feo dije por qué niña si yo vendo cobijas por eso te estoy diciendo oh my wow un dos tres pues que pensaba ella también chihuahuas y usted dirá a poco vende pues si pues uno tiene que hacerle no ve que trabajo de lunes a domingo ah no y ahorita para el frío buenísima las cobijas y los domingos que descanso me voy a vender menudo o sea que no le fallo a nada ay mira wow mira mi hijo me dijo mi abuela yo un día le dije a mi abuela me dijo vete a traerme agua porque antes habíamos que ir a carrear agua a la llave te llevabas tus dos cubetas incluso te te colgabas la palangana nunca aprendí yo a usar la palangana ese garrote que te pones en los hombros para llevar el agua pues yo agarraba las dos cubetas y de paso hacía conejo y ahí venía yo y me dijo un día mi abuela vete a traerme dos cubetas de agua le digo ay abuela estoy cansado dijo cansado a descansar a la tumba ándele a traer y desde entonces yo tengo la maña de trabajar ay mira mi trabajador claro hay que enseñarles a los chamacos que es el el esfuerzo el trabajo le voy a contar la historia de las águilas ay a ver fíjate que las águilas construyen su nido con plumas con sacatito pero también le ponen espinas a su nido ay no y todos los días le traen comida a sus águilitas mientras van creciendo con su piquito le dan su comidita toma 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 ay que tierna y el pollito le hace y agarra su comidita y bien contento ahí se pone a jugar en el nido claro pero ya cuando pasa el tiempo la mamá águila comienza a quitarle las plumas y el sacatito al nido que queda nada más a ver ay pues obviamente ay las espinas entonces el pobre pollito dice ay ay me pica me pica pues claro pobrecito me pica me pica entonces la mamá águila agarra el aguilita y dice ah te pica y la avienta para el aire ay no puede ser que valor y la aguilita le dice oh oh que pasa que pasa y pues no sabe que tiene que volar no claro que no pobrecita y ya cuando se va a estar en el piso la mamá águila agarra con su picote a la pobre aguilita y la vuelve a levantar hasta arriba y pum la vuelve a aventar y la aguilita dice oh que pasa ay no hasta que agarra la onda la niña aguilita o el niño aguilita y empieza a mover sus alas ay mira entonces si ya no hay comida si ya no hay nido claro y ya sabes volar que es lo que tiene que hacer ella misma irá a buscar su comida para alimentarse y sobrevivir eso deberíamos de hacer con muchos hijos que llegan a los 40 o 50 años y todavía hay con la mamá y el papá ay todos lo quieren en el cerrola de plata que feo es eso y eso lo supo en la sección de la chica sexy aquí yo muy bella y bonita como dijiste madre como dijiste aquí yo muy bella y bonita ah y que quieres que te agarre y te bese o que a ver espere mi señor Gastón Mascariñas aguántese las carnitas antes de presentar su parodia porque Rosa Bravo que vive en el centro California se encontró una cartera cuando te la encontraste Rosita ayer me la encontré por la tarde en el downtown Salinas y es de señora déjame mirar el nombre del señor Rosalío Chabarín Luis ah tú vives en Salinas te la encontraste en Salinas si para si me está escuchando el señor por favor pase a recogerla me de un lugar podemos encontrarnos en el frente de la policía para dársela ahí este tiene sus documentos y tiene dinero y este mira que honrada eres Rosita otros se hubieran quedado el dinero y la tiran a la basura pero tú quieres regresarla completo y completita mejor dicho y pues que padre eso habla muy bien de ti Rosa si tiene dinero tiene dinero y tiene sus documentos yo como quiera como yo les dije a mis hijos me puede pasar a mí le puede pasar a uno de ustedes es mejor que la entregue es una semana santa de reflexión tenemos que ser conscientes de que la mejor el señor ocupa su dinero si 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 haces bien Rosita te agradezco mucho que pienses así y que les hayas dicho eso a tus hijos y es importante que les hablemos de Dios porque Dios es muy importante en nuestras vidas a mí Dios me ha favorecido y tú me ha agradecido con Dios por todas las bendiciones que me ha dado especialmente por verme verlos hecho realidad mis sueños que te graduaran de las universidades mira oye y quién te habló a ti de Dios tu abuelita tu mamá tu papá mi abuelita yo me creé mucho con mi abuelita y ella era como muy apegada a Dios y ella me ponía a hacer el rosario y todas estas cosas y yo lo aprendí de ella y tú se los enseñas también a tus hijos de que esa es la mejor manera de estar en paz con tu alma cada vez que salen y entran les doy su bendición a ellos y siempre oro por ellos tengo una mujer y un hombre y dos nietos cuando uno se va a dormir es importante que se persigne para tener buenos sueños y despertar en paz cuando uno despierta se persigna para que Diosito le proteja durante el día y mucha gente dirá bueno pues ustedes y sus creencias y nosotros nuestras creencias y hay que respetarnos ¿verdad Rosa? sí sin duda alguna bueno sí te agradezco mucho ¿cuál es tu teléfono Rosa para entregar esta cartera y a nombre de quién? mi nombre es Rosa Bravo el número de teléfono es 831 1296880 si el señor me esté escuchando por favor que me dé una llamada le dejé un anuncio un texto en Facebook pero nunca me contestó o ya lo encontraste en Facebook ya lo encontraste en Facebook sí lo encontré y le mandé un mensaje quería asegurarme que él fuera y ya lo encontré pero nunca me respondió la llamada le llamé también y la llamada se colgaba porque ya ves que en Facebook se puede llamar bueno te agradezco mucho Rosa Bravo ahí está entonces queriendo regresar la cartera a nombre de ¿de quién dices? a nombre de ¿de quién dices que está la cartera? Rosalio Chavarín Ruiz Rosalio Chavarín Ruiz gracias Rosita Bravo estuve escuchando la llamada con mucha atención habla de Dios habla de llamada habla de de ser honesto y a propósito de esas cosas ¿qué pasaría si pudiéramos llamarle a Dios? ¿qué pasaría si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica en el cielo? imagínese orando y escuchando el siguiente mensaje gracias por llamar a la casa de mi padre por favor seleccione una de las siguientes opciones pero antes de oprimir el número consulte los pasajes correspondientes en su manual del fabricante presione 1 si se encuentra enfermo o en el dolor pero antes consulte el salmo 38 presione el 2 si le falta fe tiene dudas o está desconfiado consulte el salmo 42 presione 3 si necesita orientación o reglas para vivir consulte el salmo 32 presione 4 si necesita protección o tiene dificultades pero antes consulte el salmo 18 presione el 5 si está ansioso o necesita paz pero antes consulte el salmo 46 presione 6 si está preocupado o angustiado o consulte el salmo 51 presione el 7 si se siente solo triste o deprimido pero antes consulte el salmo 23 presione el 8 si tiene tentaciones pero también puede consultar el salmo 1 presione el 9 si es traicionado pero también puede consultar el salmo 41 de momento todos nuestros ángeles operadores están ocupados atendiendo a otros clientes por favor manténgase orando y rezando el rosario en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida por cierto su número en turno es el 1.232.000 si desea hablar con San Gabriel presione el 17 con San Miguel presione el 18 o con cualquier otro ángel presione el 19 si desea que el rey David le cante un salmo presione el 20 para quejas marque el 21 si desea reservaciones para la casa de mi padre simplemente presione Juan seguido de los números 316 si desea obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios la edad de la tierra donde está el arca de Noé por favor esperar llegar al cielo se imagina lo siguiente nuestra computadora señala que ya llamó anteriormente por favor cuelgue inmediatamente y despeje la línea para otros otras personas que también quieren hablar con Dios o bien lo siguiente nuestras oficinas ya cerraron porque es fin de semana por favor vuelva a llamar después gracias a Dios que esto no sucede gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces quieras gracias a Dios que la primera llamada él siempre te contesta gracias a Dios porque es Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada gracias a Dios que él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre gracias a Dios que él conoce nuestras necesidades antes de que las manifestemos gracias a Dios porque de nosotros depende llamarlo en oración día salí de San Luis Potosí pero San Luis Potosí nunca salió de mí cállate cállate ya te oí cállate ya te oí que le andas gritando a tu pobre perrita ya ni la mueldas pobre de esa criatura eres mala mamá criatura del señor escuche por qué digo eso amigo radio escucha sí ya sé no sé qué quiere tiene su comida allí tiene todo estoy muy mortificada con esta niña que se pone a veces rebelde y no me hace caso es muy retongona ya sé qué te va a decir tu perra qué me va a decir ah y qué quieres que te agarre y te bese o qué con eso de que nunca se casó todo le molesta nada le hace feliz bueno eso dices tú porque hay mucha gente que se ha casado y anda bien molesta señoras y señores después de las perroaventuras de la chica sexy quiero mandarle saludos a ver espérame no es el cumpleaños de Yaneth verdad y de ya fue su cumpleaños Alex ¿cuándo fue su cumpleaños que no me avisaste niña? sí le avisé cómo no este fue su cumpleaños en enero y si le llamé y le puse sus mañanitas no me tocó que me contestara pero pues quiero aprovechar para también desearle feliz cumpleaños aunque ya pasó sí este y pues cada año usted dice que me la hace me la alegre y me la felicito oye oye este Aide tú estudiaste niña ¿dónde? tú estudiaste sí ¿tienes una profesión o nada más se amas de casa? no no tengo una profesión porque no alcance a estudiarla completa pero soy ama de casa estoy en mi casa cuidando a mis hijos ah bueno esa es una profesión no cualquiera puede cuidar bien sus hijos porque hay muchas mamás que renuncian a esa obligación y tú lo has hecho bastante bien yo te preguntaba eso porque este hay muchas mamás que tienen sueños y apoyan a sus hijos porque ellas no tuvieron ese tipo de apoyo y este mensaje Janet quiero compartirlo contigo y todos aquellos hijos que que no valoran mucha tú yo sé que tú sí tú sí quieres y apoyas mucho lo que ha hecho tu mamá contigo de animarte que tengas una carrera que seas alguien importante en esta vida para las mamás que alguna vez tuvieron un sueño mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo yo soñaba con ser contadora tener mi propio salón de belleza con estudiar pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero yo era bailarina de comparsa creo que seguro hubiera seguido haciendo lo mismo a mí me hubiera gustado ser dentista una profesión así te quiero mamá porque alguna vez fui dolor de tu cuerpo líquido de tus lágrimas y pena de tu sufrimiento me falta mucho para llegar a ser un gran poeta pero mi intención no es ser poeta sino alabarte porque tú eres grandeza hay preguntas en el mundo que no requieren respuesta porque mi tesoro más preciado en la tierra es mi madre perfecta y lo que conservo en la memoria solo puedo asegurarte que tú ya te has ganado la gloria de lo que tengo en mi vida dos cosas hacen mi orgullo que tú seas la madre mía y que yo sea un hijo tuyo mi mamá es el ser más maravilloso que Dios pudo crear es de Dios una obra de arte que luce sin pedestal aún siguen siendo lindas las estrellas y una flor pero tú para mi madre entre ellas eres lo mejor gracias mamá porque eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear eres de Dios una obra de arte que luce sin pedestal oye Yanet tu mamá llamó para felicitarte a ti pero yo quiero que tú y yo juntos felicitemos a tu mamá por ese apoyo que te ha dado para que logres tus sueños ¿qué le quieres decir a tu mamá Yanet? que la quiero mucho ¿y quieres una buena mamá? muy bien niña sigue estudiando síguete preparando para que para que tu mamá siempre se sienta orgullosa de ti preciosa ¿cuántos años cumpliste Yanet? 18 niña parece que tienes 12, 11 ¿hablas bien chiquita? bueno es que así la tienes de chiqueada ¿verdad Ile? sí qué bueno sí Alex quiero aprovechar para que aquí por medio de la estación de radio decirte gracias por felicitar a mi hija y porque se toma su tiempo para poner estas lindas reflexiones que me hacen llorar pero quiero aprovechar también para decirle a mi niña que la quiero mucho que te amo mucho que tú sabes que tus hermanos estamos contigo y que yo quiero que llegues muy lejos mi hija acuérdate acuérdate todos los días te lo digo lo que yo no pude ser yo quiero que tú lo seas y siempre vas a contar con mi apoyo y el apoyo de tus hermanos y de tu abuelita te queremos mucho acuérdate todos los días te lo digo ¿ok? nunca olvides que te amo que siempre siempre voy a estar ahí para ti y te quiero que le eches ganas y que le pidas mucho a Dios acuérdate todos los días lo que te digo claro y tu mejor amiga y la persona a la que puedes confiar 100% es tu mamá y nadie más Janet cuídate mucho Dios te bendiga gracias Aide cuídate tú también igualmente adiós adiós preciosa adiós Janet adiós a ver con esa voz tan bonita dime adiós genio Lucas espérame espérame dilo ya Janet adiós genio Lucas ahora sí Gastón andamos de llorones porque la gasolina volvió a subir mi genio y amigos muy buenos días ahora sí oiga los precios de la gasolina están como para llorar el tanque de gasolina está casi vacío ay a casi 5 el galón la gasolina casi 5 el galón ay a casi 5 el galón la gasolina casi 5 el galón voy manejando y lo veo encender ese poquito que me hace estremecer ese que sale con la letra y que indica que gas yo le debo poner dentro de poco no me va a alcanzar y cualquier rato me verán caminar mejor no olvido de irme de vacación en puro combustible me gasto inferior ay a casi 5 el galón la gasolina casi 5 el galón ay a casi 5 el galón la gasolina casi 5 el galón oiga ya hizo su reporte de impuestos recuerde que la fecha límite para hacer su reporte de impuestos es el 15 de abril y no lo piense más vaya con Torotax son los más grandes a nivel nacional y si lleva a alguien a que haga su impuesto con usted en Torotax va a recibir 100 dólares adicionales así es que a ganar se ha dicho con Torotax llame 1-800-TAX Torotax 1-800-TOROTAX los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas tuvimos un tirenito justo al año de perdónale rijo con carita de angelito pero cola de pescado bueno hola le está haciendo un homenaje al señor Rigotovar porque un día como hoy del año 2005 murió el cantante mexicano Rigotovar fue un 27 de marzo en la ciudad de México murió muy mal Rigo no merecía morir así él debió haber muerto como don Vicente en su rancho disfrutando de sus ganancias él murió muy quebrado él no tenía mucho dinero a pesar de haber juntado miles y miles de personas en diferentes escenarios buenos días genio de nuevo al público no sé si murió quebrado porque lo que lamentablemente le pasó a Rigo en sus últimos días pues aparte de su de la ceguera era la gente que estaba a su alrededor lo tenía de manera hermética ¿por qué? porque la prensa en ese momento eran las guerras de televisoras lo iban a invadir a su propia casa acuérdense que por por afuera de la banqueta día y noche de casa de Rigo estaban los camarógrafos y si ya salió Rigo casi tiró la basura y luego Rigo era de un humor muy negro muy divertido les decía les voy a decir que hablo de los extraterrestres ¿se acuerdan? sí como no claro y decían ay Rigo está muy malo ya no saben lo que dicen no se estaba burlando de ustedes brutos que les estaba diciendo si ahí viene el ovni como diciendo ya déjenme en paz pero en ese momento ustedes no estaban preparados para eso y decían que Rigo estaba malo nunca si alguien estaba lúcido era Rigo lo que pasa es que era muy bromista mi paisano Rigo Tobar que en paz descanse yo le avisé a Matamoros esa mañana porque nosotros teníamos un programa a las 5 de la mañana y despertó Matamoros con la noticia de la muerte de Rigo luego nos pusimos a juntar llaves en toda la ciudad llegaban a las radio difusoras y se le hizo la estatua luego se buscó un escultor para hacer la estatua que está ahorita en Matamoros de Rigo Tobar ah mira eso no lo sabía que la diva de México habían dado muy activa en esa cuestión en homenaje a un grande porque honor a quien honor se merece ya me la imagino hoy 27 de marzo del año 2005 despertamos con la triste noticia de que murió el cantante mexicano Rigo Tobar y aquí lo recordamos con otro de sus grandes éxitos doña Tere estaba mi compañera de radio doña Tere y doña Peperico estaban en un mar de lágrimas llore y llore como si el muerto estuviera tendido ahí era la gente se volcaba afuera de la radio de veras llegaban con con llaves Alex amigos los de Matamoros se han de acordar llegaban y luego fuimos al municipio a ver pues busquemos un escultor y hasta la fecha ahí está la estatua de Rigo el Matamoros y fue el homenaje que se llevó a cabo cuando íbamos a develar y todo esto pues fue muy emotivo y ahí estuve yo por supuesto con toda la comitiva de las radiodifusoras y encabezados por pues la esposa de Rigo Tobar y María Sorte la actriz María Sorte que bien diva de México que padre mire lo que recordamos en tan solo dos minutos toda una trayectoria musical y un honor grande para Rigo Tobar quiero mandarle un saludo en Las Vegas a Rosabelia Osorio su hijo Pancho del Circo Osorio le dice mamá te quiero mucho a través del show de Alex el genio Lucas que bonito mándale dinero en lugar de saludos a lo mejor ya le mandó harto dinero diva de México usted que sabe bueno yo no sé pero lo que si sé es que hoy vamos a pelearnos vivo en México tengo niños ciudadanos su papá es ciudadano en Estados Unidos y vive en California no me da manutención que puedo hacer al respecto le preguntaban hoy a Pati Estrada y yo dije que triste que tengas hijos y que no te hagas cargo de ellos lo más triste Alex que cosa diva de México a muchos les va a calar lo que voy a decir que cosa diva de México que horrible que tenga un juez que decirte lo que hay que dar siendo que tú por conciencia y que eres padre debes de darlo sin que ningún juez te diga pero te queda grande la palabra de hombre al piso bueno pues vamos a escuchar a mí me gustaría escuchar ambas versiones porque los hombres dejan de dar child support porque se esconden porque dicen es que no gano mucho dinero señor juez mire y están cobrando en efectivo por otro lado es que ando malo de ir a de México oiga ya como me rio ya parece que ando ochenteando diva de México no 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 ochenteando ochenteando porque si no lo pongo como ochente le pongo un sombrerito y un epa no don chente ya vio como le le fue cuando andaba de tentón bueno y Lalo Mora también tengan a de veras verdad a Lalo vamos a pelear yo a Lalo no me acerco no sé que una de esas no traiga los lentes una tarascada tenemos llamada vamos a jugar marquenos ridículos mientras Eugenio Lucas toma su chocolatito mmm si tome agua diva ah bueno tenemos llamada pola si tenemos pola 23 esa no es voy a ir con el doctor cabrera que me de un piquete bueno una inyección se oyó muy feo eso perdón perdón bueno una inyección perdón Juanita discúlpeme resbalea y que fue eso ábrele solito se mandó Juanita ya ya Juanita ya serios por favor voy a hablar para quemar a todos los hombres machistas que tienen que aguantarle las mujeres ahí bien sumisas yo fui una mujer que no me gustó que ningún pelado me mandara tengo mi esposo por 40 años y no es el padre de mis hijos ah mire por 40 años Doro por 40 años vamos a cumplir el 3 de mayo mire yo tuve 3 hijos primero que eran cuando me separé de mi esposo perdí todo perdí casa perdí propiedad todo le quitaron a la mala pero fui una mujer de muchos tamaños para no andármelo humillándole y pidiéndole un peso a ningún hijo del maíz entonces está diciendo Juanita que el papá de sus hijos no le dio ni un 5 y le quitó todo y le quitó todo a doña Juanita sí en México en México están bien corruptos en México que le quitas a un pelado nada Juanita son sus calzones bellos y las mujeres están andando que me den un peso para mis hijos por favor San Juana y antes y antes no había en México déjela que suelten lo que trae déjela que seguro popular que vamos a lamberle a López Obrador y que la fregada no antes puros huevos para mantener a los hijos sí San Juana guanquillos arroz y frijoles es lo que quiso decir Juanita ¿verdad? claro pero a mí me brinca algo ¿cómo es posible que tu marido tan gallón y tú tan gallona no te haya dado ni un 5 para mantener esas criaturas? porque cuando fuimos al juez en el mante dijo yo no voy a mantener a esta mujer para que ande de prostituta así te dijo Juanita pues ¿qué te recogió? oye Juanita escúchame Juanita escúchame ¿qué te recogió en la calle para que te haya dicho eso o qué? no pero era bien gacho porque yo me agarraba a golpes con él no Juanita no hagas eso pero ya ahorita ya con el que llevas 40 años puro amor y paz no es que tuvimos un trato y nos mi esposo el papá de mis hijos se había llevado a mi hijo a mi hijo único hombre a los 6 años se fue con él a los 12 regresó conmigo porque ya no lo quería él ya no lo podía mantener y me dijo mamá no me puedo venir con usted si mi hijo véngase aquí tiene su madre me dijo pero el señor que tiene el señor que tiene no va a decir nada porque yo trabajo también para mantenerlo ándale Juanita me están escribiendo en redes preguntando si no te buscó tu hermana la que vive en el ranchito Texas por la quemada de ayer nadie nadie me ha buscado ni tampoco la quiero que se me paren las puertas de mi casa ay Dios mío Juanita que de problemas pero que bueno que usted es una mujer gallona como dice el doctor César Lozano le saludamos con todo el gusto del mundo tenemos llamada pola tamaños pola cuatro mil cruz te escucha la diva hola crucito como le va muy buenos días buenos días ay joder esperé mucho mucho tiempo cuatro mil llamadas imagínate pero muchas gracias muchas gracias por contestarme diva genio muy buenos días buenos días amigo cruz buenos días siempre aquí metiendo mis patitas aquí desde el 18 morenas sus patitas ahí van ándale a ver que se escuche el pitote diva ahí te va a ver bravo escucha esto cruz escucha esto ahora es a mí no me hunde ahora el tuyo ahora el tuyo a mí no me hunde diva de mexico mira mira oye cruz que piensas de esto que como es posible que un juez tenga que decirte lo que le debes dar a tus hijos tú no tienes conciencia eres nagualudo eres agachón te faltan o que mira diva yo no tuve esa experiencia yo si me divorcié tuve que ayudar a mi esposa y no tuve necesidad de que un juez me dijera que es lo que yo tenía que hacer con mis hijos exacto yo este le ayudé siempre y hasta ahorita todavía le ayudo cuántos años tienen tus hijos hoy día cruz mis hijos de mi hijo más chiquito ya tiene 23 años y le sigues ayudando a tu mujer cruz la sigo ayudando como eso que dicen de wild support ah esos son nombres y no pedazo cruz te agradezco mucho que le hayas enseñado a muchos hombres lo que es su responsabilidad no tienes que llegar hasta los 23 con que cumpla los 18 y les acompañes ahí porque no porque te vayas de la casa quiere decir que eres mal padre quizás fuiste mala pareja pero no fuiste mal padre diva de México es verdad pero aquí hay algo importante que fue diva de México que muchas mujeres ah como Juanita que dice el dinero que te voy a dar es para que lo andes de prostituta o para que lo gastes con no sé quién tú crees que la vida no cuesta de la criatura tú crees que no cuestan los lápices la comida esto y aquello por favor con las migajas que me das crees que me puedo ir hasta Europa no pues no la vida está muy cara claro tenemos llamada pola tenemos llamada pola si pola 7891 eso aire de sacramento que tal buenos días hola buenos días viva buenos días Alex gracias hola estoy aprovechando este programa chale porque estoy hablando primero que nada quiero felicitar al señor anterior que habló le quiero dar un 10 y decirle que quisiera que así como él hubiera muchos hombres si que a pesar de que sus hijos tienen su mayoría de edad siguen ayudando a sus hijos si esos hombres valen oro totalmente totalmente yo lo digo yo lo digo porque lo escuché y lo quiero felicitar y yo por mi caso estoy hablando porque tengo dos hijos de una antigua relación y estoy hablando porque quiero quemar al papá como se llama de que él se llama Dolores Pichardo tiene una compañía de jardinería que es Sacramento, California si tiene una nueva relación donde inició una relación con otra persona y el señor tiene compañía camionetas se quedó con todo prácticamente pero lo quiero aprovechar para quemar diva porque el señor se levanta el cuello diciendo que le pasa a mis hijos el chavo sopor que son 645 dólares 465 se deja el gobierno y a mis hijos les dan 200 dólares y él le miente al gobierno diciéndoles que no trabaja que no gana mucho y aprovecho para hacerlo aprovecho para hacerlo porque no es justo no es justo que la nueva relación si goza de todo y mis hijos solo mugres 200 dólares les pasa y con muchos sacrificios el gobierno se lo saca y con mentiras Dolores que se llama me dice se llama Dolores Pichardo Alba y está aquí en Sacramento California y lo quemo lo quemo para que se le quite porque él a todo mundo le dice que a mis hijos si les ayuda que mis hijos esto que mis hijos lo otro y es mentira ahorita solamente van a ayudar a mi hijo David porque mi hija ya no porque ya tiene 18 años y mi hija con muchos sacrificios gracias a Dios que tiene mucha madre así es y le estoy sacando adelante para que mi hija siga estudiando y como le digo a ella demuéstrele a tu papá que no lo necesitas que no lo vas a necesitar él va para viejo y tú vas para arriba es cierto ahí dijo algo muy importante tú vas para viejo tú ya vas para abajo y ella apenas va comenzando a caminar y en algún momento vas a necesitar apoyo Dolores ojalá y no ojalá y con la persona que estás te sepa cuidar y corresponder pero aquí hay algo Alex pero si no ¿qué hay diva de México? Dolores Pichardo tiene hijos con la otra mujer tiene una niña tuvo una niña pero con la con la la hija de la señora y con la niña que tuvo ah esa está muy ah centrado muy ricos en ricos yo viví con él yo comencé con él esa compañía que él se llevó ok cuando él llevó mi vida tenía 17 años mira está está Eugenio Molina en la línea Felipe creo que este tema lo tenemos que extender el día de mañana pero yo te voy a preguntar algo Aide yo te voy a preguntar algo tú me estás diciendo de todas las las diabluras que ha hecho Dolores ¿qué fue lo que provocó que Dolores se fuera de la casa? ¿por qué Aide? ¿Dolores? ¿qué provocó que se fuera de la casa? sí Dolores siempre fue infiel nunca fue un buen padre un buen esposo eso provocó la infidelidad se fue con aquella bueno pues yo solo te digo al final al final del día al final del día Aide estamos en la semana santa y si somos creyentes estamos seguros que cada Dios le va a dar a cada quien lo que se merece entonces si tú has sobrado bien como mamá tú sabes que te vas a dormir en paz tú sabes el valor que te dan tus hijos y el valor que le dan tus hijos a él también todo todo se va a acomodar en su lugar de acuerdo a a lo que haya uno hecho como padre ¿ok? sí gracias yo lo sé gracias por escucharme gracias Diva te quiero feliz día y feliz fin de semana de semana santa y ya no cargues con esas cosas tú ya cumpliste tus hijos se están viendo y ya viene tu recompensa porque duele Diva duele sí duele pero también va a doler más y me quedo callada y mi pecho no es bodega eso es cierto eso es cierto gracias Diva gracias Alex cuida mucho hasta Dios preciosa por eso tenemos esto para desahogo lo dijo ella qué bueno que hicieron este segmento para desahogarme ahora yo como padre si me están quemando si me están diciendo todo lo que soy todo lo que falté ¿te lo armaste? pues no que le llame sí también puede llamar pero llamar la idea y decirle oí todo lo que dijiste y me da vergüenza se me cae la cara de vergüenza de quizás yo estar viendo otras cosas que no lo son así es que mira lo que te pueda yo ayudar aquí estoy eso sería responder como hombre pero si vas a ir a pelear entonces sigue siendo lo que fuiste cuando dejaste a tus hijos bueno pero también hay otra versión ¿cuál? la verdad la de él y si el hombre quiere marcar al programa y dar su opinión por eso le decía yo que fue lo que provocó a que se fuera él de la casa pero si ya tienen cola que le pisen que fregado a marcar pues sí señoras y señores ya nos vamos porque ella es guapísima y de mucho dinero la diva de México se me olvidó la diva de México la diva de México la diva de México ¡no!